Desde Nilce Unidor de Ojan Mangarita, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Pamplona. Bueno, este es otro tutorial de refuerzo académico, esto para los estudiantes de Ingeniería Industrial. La materia en sí se llama Investigación de Operaciones 2 y el tema se llama Teoría de Colas en un sistema de un solo servidor. Entonces, para entender bien acerca de este tema hay que saber primero que es una teoría de colas. Entonces, la teoría de colas es el estudio matemático del comportamiento de líneas de espera. Esta se presenta cuando los clientes llegan a un lugar demandando un servicio a un servidor el cual tiene una cierta capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente y el cliente decide esperar, entonces se forma una línea de espera. Bueno, aquí vamos a entender un poco más acerca de este tema basado en un ejercicio práctico. Bueno, el ejercicio nos dice, en Billy Van es el único en un pueblo pequeño de Arkansas. Es un viernes típico, un promedio de 10 clientes por hora llega al banco para realizar las transacciones financieras. Hay un solo cajero en el banco y el tiempo promedio requerido para realizar las operaciones es de 4 minutos. Se supone que los tiempos de servicio se pueden describir por medio de una distribución exponencial. A pesar de que este es el único banco del pueblo, algunas personas han empezado a utilizar el banco del pueblo vecino, que se encuentra a cerca de 20 millas de distancia. Se usa una sola fila y el cliente frente de ella sería atendido por el primer cajero disponible. Si se emplea un solo cajero en el Billy Van, encuentre. Bueno, este ejercicio, este ejemplo nos dice que, bueno, primero que encontremos el tiempo promedio en línea. Segundo, el número promedio en línea. Tercero, el tiempo promedio en el sistema. Cuarto, el número promedio en el sistema. Y quinto, la probabilidad que el banco esté vacío, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar estos tres incisos, ¿sí? Que es el mu, la m y el lambda, ¿sí? Entonces, empezamos primero a leer el ejercicio y así nos vamos dando cuenta. Entonces, Billy Van es el único, en un pueblo pequeño, Arkansas. Es un bien, es típico, un promedio de 10 clientes por hora. Aquí ya encontramos el primer dato, ya nos dan el primer dato. Que es el promedio de clientes por hora. Entonces, ese sería el anda. Recordemos que el anda son las llegadas, ¿sí? Entonces, aquí dice que un promedio de 10 clientes por hora, ¿sí? Entonces, aquí colocamos 10 clientes por hora, ¿sí? Bueno, entonces ahora seguimos. Seguimos. Seguimos leyendo a ver si encontramos más de lo que necesitamos. Llega el banco para realizar transacciones financieras. Hay un solo cajero en el banco. Aquí encontramos nuestra m. Pues nos dicen que hay un solo servidor. Entonces, la m sería 1, ¿sí? Y transacciones financieras. Hay un solo cajero en el banco y el tiempo promedio requerido para realizar las operaciones es de 4 minutos. Entonces, aquí no encontramos nuestro mu, ¿sí? Entonces, sería nuestro mu sería... Entonces, vamos aquí a meter una ecuación. Entonces, por un... Entonces, un cliente demora 4 minutos. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir leyendo. Se supone que en los tiempos de servicio se pueden describir por medio de una distribución exponencial, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos nuestro... Que para el sistema M1 significa esto Poison, exponencial y un solo servidor, ¿sí? Entonces, a pesar de que este es el único banco del pueblo, algunas personas han empezado a utilizar el banco del pueblo vecino, que se encuentra a cerca de 20 millas de distancia. Entonces, esta es una, como se dicen los profesores, una pequeña cascarita que nos puede salir en un determinado ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí como es un número, es un número, pensamos que pronto se pueden reemplazar o de ahí se puede sacar. Pero no, esto no tiene relevancia. Y entonces, esto a veces nos lo colocan como para una distracción, ¿sí? Listo. Entonces, se les haría una sola fila y el cliente de frente de ella sería atendido por el primer cajero disponible. Si se emplea un solo cajero, entonces sería un solo servidor. En el biliband, encuentre. Bueno, entonces primero vamos a hallar el promedio. Ah, pere, una cosita. Entonces, aquí como tenemos minutos, clientes sobre minutos, entonces podemos pasar de minutos a hora o de hora a minutos, ¿sí? Entonces, recordemos, recordemos que, recordemos que una hora equivale a 60 minutos, a 60 minutos, ¿sí? Entonces, realizamos la operación, realizamos la operación y nos dice, entonces sería 60 dividido en 4, ¿sí? Porque 60, entonces sería 60 dividido en 4 y eso nos da 15, ¿sí? Entonces, sería 15 clientes por hora, ¿sí? Clientes por hora. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya tenemos todos los datos. Ahora sí empezamos a hacer cada uno de los incisos. Entonces, el inciso A dice que el tiempo promedio en línea, ¿sí? Entonces, este es el primero que hay que hallar. Entonces, para un sistema de MM1, aquí ya están las fórmulas articuladas y son muy fáciles. Entonces, por eso es que teníamos que encontrar primero estos datos para así después se los reemplazan en las fórmulas, ¿sí? Entonces, agarramos nuestra fórmula. Tenemos nuestra fórmula y es solamente de reemplazarse. Entonces, el lambda sería 10. Nuestro mu sería 15. Entonces, sería nuestro mu sería 15. Y nuestra lambda sería 10. Entonces, vamos a proceder a realizar la operación. Entonces, sería 10 sobre 15 y 15 menos 10. ¿Sí? Y esto es igual a 0.13 nos da, ¿sí? Entonces, nos da 0.13, ¿sí? Horas. Nos da, esta nos la dan en horas, ¿sí? Pero, entonces, para que se nos sea más fácil, las horas son, ¿sí? Entonces, esto se adecúa más a minutos. Entonces, procedemos. Procedemos entonces a pasarlo a minutos, ¿sí? Esto es para que nos quede más fácil. Entonces, ya sabemos que una hora equivale a 60 minutos. A 60 minutos. Entonces, ustedes realizamos nuestra operación. Entonces, este con este se cancela y se procede a multiplicar 0.0 por 60 minutos. Entonces, nos da 7.98, ¿sí? Entonces, lo aproximamos y nos da a, que es a 8 minutos. ¿Sí? Lo aproximamos. Entonces, sería 8 minutos, ¿sí? Y entonces, aquí colocamos una pequeña conclusión. Entonces, decimos que el tiempo, que el tiempo promedio que una persona, el tiempo promedio que una persona pasa en la línea. Pasa en la línea, pasa en la línea, en la línea de espera, es de 8 minutos. Recordemos siempre después, como son preguntas, entonces hay que colocar la respuesta, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra respuesta de la primera pregunta, ¿sí? Bueno, entonces, pasamos a la segunda pregunta, que dice que el número promedio en línea, ¿sí? Entonces, colocamos esto, el número promedio, colocamos esta pregunta, ¿sí? Entonces, agarramos nuestra segunda ecuación, ¿sí? Tomamos nuestra segunda ecuación y es muy fácil, es nomás reemplazar, ¿sí? Entonces, sabemos que nuestro lambda, nuestro lambda es 10, entonces sería 10 al cuadrado. Nuestro mu sería 15, nuestro mu sería 15, entonces sería 15 y nuestro lambda sería 10. Entonces, esto es igual, reemplazamos en la calculadora, sería 10 al cuadrado, sería 10 al cuadrado, 15, abro paréntesis, perdón, es 15. 15, abro paréntesis, 15 menos 10, ¿sí? Entonces, reemplazamos y nos da 1.3, ¿sí? Entonces, nos da 1.33 y estas son personas, ¿sí? Entonces, recordemos colocar una pequeña conclusión, entonces sería el número promedio de personas en la línea, en la línea de espera, es de 1.33 personas por hora, ¿sí? Entonces, esta es nuestra segunda respuesta, ¿sí? Entonces, esta es nuestra segunda respuesta. Esta va a ser nuestra segunda respuesta, ¿sí? Entonces, pasamos, pasamos a nuestra tercera, ¿sí? Entonces, el tiempo, nos piden que el tiempo, el tiempo promedio del sistema, ¿sí? Ahora nos pide el tiempo promedio del sistema, ¿sí? Entonces, este, entonces agarramos la tercera ecuación, tomamos nuestra tercera ecuación, pegamos y es otra vez solamente sustituirse. Entonces, el mío, recordemos que nuestro mío era del 15 y nuestro holanda era de 10, ¿sí? Entonces, entonces procedemos a hacer la operación. Entonces, entonces procedemos a hacer nuestra operación, ¿sí? Entonces, 15 menos 10, entonces sería 0.12. Entonces, nos da 0.2, 0.2, entonces esto sería en horas, ¿sí? Entonces, procedemos otra vez a convertir esas horas a minutos, ¿sí? Para que nos quede mejor entender, ¿sí? Entonces, entonces sabemos que en una hora, en una hora hay 60 minutos, ¿sí? 60 minutos. Entonces, en una hora hay 60 minutos, entonces procedemos a hacer la operación, ¿sí? Entonces, sería 0.2 por 60, dividido en 1, ¿sí? O 0.2 por 60, y eso nos da 12, ¿sí? Nos da 12 minutos. Entonces, recordemos hacer nuestra pequeña conclusión. Entonces, el tiempo, el tiempo promedio que una unidad, que una unidad, que una unidad pasa en el sistema, pasa en el sistema, es de 12 minutos, ¿sí? Entonces, esta va a ser nuestra otra respuesta, ¿sí? Tiempo promedio del sistema. Ahora, el número promedio en el sistema, ¿sí? El número promedio en el sistema. Entonces, lo hacemos aquí. Entonces, vamos a agarrar nuestra, a tomar nuestra cuarta ecuación. Entonces, aquí la colocamos. Y es nomás reemplazar. Entonces, ya sabemos que nuestro lambda es de 10. Nuestra mu es de 15. Nuestra mu es de 15. Y nuestra lambda es de 10, ¿sí? Entonces, hacemos la operación. Entonces, sería 10, dividido en 15, menos 10, ¿sí? 15, menos 10. Entonces, esto nos dio igual a 2, ¿sí? Entonces, es igual a 2. Entonces, sería 2 clientes. 2 clientes por hora, ¿sí? Entonces, procedemos a hacer nuestra pequeña conclusión, que el número promedio de clientes es el número promedio de clientes en el sistema, 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 en el sistema es de 2 clientes, ¿sí? Entonces, sería de 2 clientes, ¿sí? Entonces, esta es nuestra quinta respuesta. Bueno, y para realizar la última, la última, la última, nuestra última pregunta, ¿sí? Que nos dice que cuál es la probabilidad que el banco esté vacío, ¿sí? Entonces, realizamos, tomamos nuestra última ecuación. Tomamos nuestra última ecuación y procedemos nomás a, y procedemos nomás a reemplazar los valores. Entonces, la onda sería 10, la onda sería 10, y nuestro mu creo que es 15, nuestro mu sería 15, ¿sí? Entonces, el mu, el mu sería 15, ¿sí? Entonces, procedemos a realizar la operación, que es 1 menos 10 sobre 15, ¿sí? 1, 1 menos 10 sobre 15, entonces esto nos da un 0.13, pero como es, como es esto, como es un promedio, lo procedemos a multiplicarlo por el 100%, y nos da el 33.13, entonces, aquí sería igual a 33.13, entonces, recordemos hacer nuestra conclusión, entonces, existe un 33.3% de probabilidad, de que cuando un cliente llegue, un cliente llegue, encuentre el sistema vacío, ¿sí? Encuentre, encuentre el sistema vacío. Bueno, entonces, estas son sus respectivos incisos con cada una de sus respuestas y cada una de las fórmulas. Bueno, espero que les haya servido este tutorial y los espero en una próxima.